La comisión organizadora del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón comenzó a trabajar desde marzo y ya tiene lista la programación de este año. A pesar de que hubo algunas críticas, todas las actividades se mantienen. Se dará inicio el 2 de diciembre con la iluminación del árbol de Navidad y del parque. Luego, la noche cultural será el jueves 7 de diciembre y el viernes 8 será el tope nocturno, mientras que el esperado desfile será el 9 de diciembre. Para el 16 de diciembre será la carrera nocturna y también se realizará la carrera de ciclismo. Y se concluye con el que desee en PZ el 31 de ese mes. Primero que nada, bueno, cambiamos las fechas. En este caso, siempre el Festival Luces del Valle era la primera semana de diciembre. Este año va a ser la segunda semana. Iniciamos, a pesar de que el 2 de diciembre es la inauguración del árbol navideño, la semana del desfile va a ser la segunda semana, viene siendo el 9 de diciembre. Precisamente teníamos para hacerla la tercera semana. Resulta que San José lo pasó para la tercera semana. Entonces, nos dejó la segunda semana libre para que Pérez Celedón la pudiera hacer. Una de las actividades que se criticó fue el tope. Sin embargo, tras reuniones y consultas se mantiene. Se mantiene porque definitivamente el tope no se puede eliminar. Hicimos una oportunidad viendo a ver si lo podíamos quitar, pero no. Sabemos que el tope es de un gremio también, Pérez Celedón, que es muy grande y que también lo disfrutan también familias. No solamente ese tipo de caballista del que la gente habla, sino también se disfruta en familia. Entonces, ya es una tradición. Este año son los 14 años del festival. Entonces, como eliminar alguna de las actividades, esto no. No, más bien todo lo contrario. Vamos a seguirlo reforzando de una mejor manera para atraer más y más personas del cantón. Como ya es una actividad tradicional, también mantienen muchos de los patrocinadores. Una de las ventajas es que los patrocinadores más bien ya nos han buscado. Ya nos hemos reunido con varios de ellos. De hecho, las bandas foráneas, las que vienen de otros lugares, ya las tenemos confirmadas. Entonces, ya tenemos los patrocinadores de esas bandas, ya los tenemos. Entonces, lo que nos falta son como muchos detalles. Prácticamente esta semana, desde la semana, hace dos semanas, estamos reuniéndonos con los patrocinadores que han adquirido en la mayoría sus paquetes más amplios, lo que significa más para el festival. En la comisión afirman que ellos se esmeran por mejorar cada día. Innovaciones, nosotros todos los años queremos que hayan. Claro que el presupuesto también, en cuanto a estos patrocinios, si lo permite o no se permite, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos. Lo del 31 de diciembre, lo de que es en PZ, este año igual, viene con la misma fuerza. Vienen atractivos desde las 7 de la mañana, igual que el año pasado. Pero sí, estamos inyectándole como más sorpresas a cada una de estas actividades, ¿verdad? Iniciando también con lo de la noche cultural, también que va a ser una sorpresa. Lo del tope nocturno. Entonces, no es que vienen como muchas innovaciones, pero sí, ténganlo por seguro que sí van a ser actividades de mucha calidad. Así que la comisión se mantiene trabajando para lo que será la próxima edición del Festival Luces del Valle.